Ayer tuve una experiencia muy bonita, una vivencia muy bonita que quería compartir. Porque no sé, quizás a más de alguno le sirva la idea. Estuvo de visita toda la semana mi sobrino, un niño de cuatro años, muy inocente, característico de la edad, pero él es un adulto chiquito, no es tanto como un niño, tiene unos pensamientos muy de adulto. Y mi esposo le decía, algo le hablaba del maestro Jesús, le decía, hay que creer en Jesús, hay que tener fe en Jesús. Y el niño pues oía, pero se quedaba así como que no sé quién es, ¿no? ¿Quién es? O sea, no sé. Y a veces uno como adulto asume que los niños saben algunas cosas y no, porque nunca nos hemos detenido a explicarles, a decirles, a contarles, ¿no? Y me quedé pensando, dije, pues, ¿cómo? ¿Cómo vas a ver él? ¿Quién es Jesús? Y a lo mejor pues nadie le ha hablado de esto, ¿no? En la semana habíamos estado, yo había estado teniendo una dinámica con él de que le contaba historias que a su vez a mí me contaba mi abuela cuando yo era niña. Historias de los ranchos, de las viejas haciendas, de tesoros escondidos que ocultaban los ladrones o que se ocultaban en las viejas haciendas y que luego la gente escarbaba porque ahí veían fantasmas y se encontrabas un tesoro y historias de fantasmas, de brujas, de esas cosas que uno de niño, ¡ay! ¿Quieres más y quieres más? Y así estaba el niño, quiero más y cuéntame otra historia y cuéntame otra historia. Todo el que me dejó seca yo ya no me acordaba más de historias porque el más y más y otra y otra. Y todo el tiempo me traía con que, ¿cuándo me cuentas otra y cuándo me cuentas otra? Entonces ahí vi mi oportunidad y dije, ¿por qué no contarle? ¿Por qué no contarle la historia del Maestro Jesús? Pero a su, pues a su nivel, que es de un niño, ¿no? Para que él comprenda las cosas. Entonces lo que hice fue transformar todo en un cuento. Y le dije, sí, ya me acordé de una historia. ¡Ay, a ver, cuéntame! Y empecé, empecé a decirle que había una vez allá en un lugar muy lejos, muy lejos de aquí, en la distancia y en el tiempo. Nació un pequeño príncipe, que era el hijo de un rey, pero un rey que no era de este mundo, que era un rey de otro planeta, que era un rey allá arriba, que estaba allá en el cielo, y en otro planeta, allá en el cielo, en el espacio, en otro lugar. Un rey muy poderoso, que vio que la gente de este planeta estaba sufriendo. Y que les quiso ayudar. Entonces mandó a su hijo, porque su hijo traía instrucciones para hacer muchas cosas aquí, y que él les iba a ayudar. Entonces vino el niño y nació, pero nació en una familia muy pobre. Que siendo él un príncipe, nació en una familia muy pobre. Que tan pobres que un día en la noche, iban ellos en su... Iban llegando a un pueblito, ya de noche, iban en su burrito. Nada más llevaban un burrito y su equipaje, imagínate. Entonces le describía yo toda la imagen, ¿no? Imagínate, iban. Y la señora, ya ves que las mamás, antes de tener a su bebé, extraen al bebé en la pancita. Ah, pues la señora iba ahí con su bebé en la pancita, y ya iba a nacer el bebé. Ella ya sentía que ya iba a nacer el bebé. Entonces el papá del niño se apresuró y empezó a tocar a todas las puertas. Ayúdenme, por favor, porque mi esposa va a tener un bebé. Ayúdenme. Dije, y nadie les quería ayudar, porque ya era muy noche, porque no se le abre a los desconocidos, porque por muchas cosas nadie les quiso ayudar. Y de repente, pues, se encontraron por allí una pequeña gruta, una cuevita que usaban para guardar a los animales. Y le dije, un establo, ¿tú sabes qué es un establo? Porque yo veía su carita así como de, ¿y eso qué es, no? Que les digo, uno de adulto asume que el niño sabe que es un establo, sabe que es un pastor, sabe que es una oveja, y a veces no tienen tan claros los conceptos, o lógicamente. Entonces me dicen, no, no sé qué es un establo. Pero ya le he de escribir, le dije, es un lugar donde guardan a los animales, donde hay pajas, para que no pasen la noche al intemperio, para que no tengan frío. Ah, sí, ya sé. Le dije, ah, pues, en ese lugar, ahí metió a su señora, la acostó ahí en la paja, y ella ahí tuvo su bebé. Le dije, y él siendo un príncipe, nació en ese lugar tan pobrecito. Y le dije, ah, y se quedaba bien interesado. Le dije, pero, ¿qué crees? Le dije, ¿qué? De repente, ya cuando había nacido el niño, empezaron a llegar personas, empezaron a llegar los pastores, a ver que había nacido ese niño. Le dije, ¿sí sabes qué son los pastores? Y dice, no, tampoco sé qué son los pastores. Y ya le expliqué, ah, mira, pues, son personas que se dedican a cuidar a las ovejitas, a llevarlas a que coman pastito durante el día, y los andan arreando, a veces hasta traen a los perritos, que les ayudan los perritos a dirigir al ganado, a las ovejitas, y luego ya en la noche se duermen, las llevan a dormir y todo. Le dije, ah, sí, ya sé qué es. Ah, bueno. Le dije, pues, resulta que a los pastores, cuando ya estaban por dormirse, se les apareció un ángel. Y entonces empieza el niño así como a emocionarse más, cuando oye la palabra ángel. Tenía clara la idea de que es un ángel, ¿no? Y les dijo, ese niño, ese príncipe, porque ya les habían avisado a ellos qué iban a hacer, qué iban a hacer ese príncipe especial que les iba a ayudar. Y les dijo a ese príncipe que están esperando, pues, que creen que ya nació. Vayan a verlo. Y dije, ¿y sabes cómo supieron dónde estaba? Que porque había una estrella. Y dije, había una estrella muy grande que se puso arriba de la casita, de la gruta del amo. Pues, sí, de la gruta de la cueva donde él nació. Y así los pastores supieron identificar dónde estaba el príncipe, ¿no? Y fueron a verlo. Dije, ¿pero qué crees? Que no eran los únicos. Que durante días, días atrás, tres reyes magos habían estado siguiendo esa estrella. Esa estrella los estaba llevando. Le dije, una estrella, imagínate, que no desaparecía ni de día. O sea, se hacía de día y la estrella seguía ahí y la estrella caminaba. Y llevaba a los reyes allá, a donde había nacido, a donde iba a nacer el, este niño, ¿no? El príncipe. Y dije, y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Uno iba en un caballo, otro iba en un camello. Y otro, le dije, uno negrito. Y iba en un elefante. Y él abrió los ojos, dice, así, en un elefante, le dije, así, en un elefante. Dije, y ellos iban siguiendo a la estrella y la estrella, cuando se puso arriba de la cueva, de la grutita donde él nació. Y, pues ya, llegaron con él. Dije, la estrella iluminó así todo aquel lugar. Y ellos llegaron y le llevaban regalos, le llevaban regalos al niño, para que ya no fuera tan pobre. Dice, pues sí, para que ya no fuera tan pobre. Y ahí me iba siguiendo, me iba siguiendo el niño en la historia. Le dije, pero bueno, como en todo, le dije, como todo en la vida, así como hay personas buenas, hay personas malas. Le dije, ¿y qué crees? Había una persona muy mala, que era el que gobernaba aquel lugar. Era un rey muy malo. Que también había escuchado decir que algún día iba a nacer ese niño. Pero como ese niño venía a hacer muchas cosas en el mundo, venía a enseñarle a la gente a ser feliz. Venía a enseñarle a la gente a ya no vivir con enfermedades, a vivir sano, a que no hubiera pobreza, que nadie tuviera hambre, que nadie tuviera frío, que todos fuéramos felices. Y le dije, que ya no hubiera pobreza, que fuéramos, pues no ricos, pero pues sí abundantes. Y entonces ya me empiezo a preguntar, ¿qué es ser rico? Me pregunto, ¿qué es ser rico? Y dije, bueno, normalmente aquí la gente dice, ser rico es tener dinero, tener cosas materiales. Le dije, pero es la riqueza que yo creo que abarca más cosas. Obviamente hay que explicarle a un niño, le dije, pues sí, mira, ser rico es que no te haga falta nada. Que tengas una casa donde vivir, que tengas una camita caliente, comidita, que no estés enfermo. Qué mayor riqueza que la salud, ¿no? Entonces eso, la definición de riqueza, un bienestar para ti, para tu alma, ser feliz, ¿no? Dije, ya eso venía a ese niño, eso venía a enseñarles a todos, a todas las personas. Pero este rey malo, él creía, como creía que venía a que todos fueran ricos, a que todos fueran felices, él creía que le iban a quitar su dinero, él creía que le iban a quitar sus cosas. Y entonces tuvo miedo de ese niño, no quería dejarlo crecer. Le dije, ¿sabes qué fue lo que hizo? Y aquí me planteé unas cuestiones, ¿no? Tiene cuatro años el niño, y dices, ¿qué tanto? ¿Qué tanto le quieres decir? Vas a hablarle de la maldad, vas a hablarle de cosas que suceden, de la matanza de los inocentes. Y me quedé pensando un momento, pero es que, en ciertos momentos ya no sentía que era yo. Sentía como que yo flotaba y como que la inspiración salía y salía y salía, y yo hablaba y hablaba y el niño más se compenetraba. Y hasta mi papá llegó y se sentó y estaba escuchando, y estaba la atmósfera ahí, bien intensa, muy bonita el relato. Pero algo me dijo, sí, continúa, ¿por qué? Porque es necesario, es necesario que, que sepan los niños que existe la maldad, porque eso también les previene a ellos para protegerse. Claro, no le vas a contar cómo, cuándo, dónde detalles, pero sí, sí es necesario. Y además, en mi mente sentí eso de que ven cosas peores en las redes sociales, en los teléfonos, en todo lo que tienen acceso ahorita, realmente ven cosas peores y las ven sin ningún contexto. Acá por lo menos estás dando un contexto. Y le dije, pues sí, mando a buscar, le dije, mando a buscar a todos esos niños, el rey, no sabía cuál de todos era. Entonces lo que hizo fue que mandó a buscar a todos los niños, a todos los niños menores de cierta edad de dos años, me parece. Dije, menores de dos años. Y pues sí, los mataron. Y se quedó, ay, los mataron. Dije, sí, pero el niño, el príncipe, y sus papás, él les avisó un ángel, antes de que eso sucediera, les avisó un ángel, y pudieron escapar de esa ciudad. Dije, pero ya iban así rumbo al desierto, escapando con el niño así en brazos, su mamá, imagínate recién nacido, el bebecito y todo, y van escapando, y cuando de repente se encuentran con un soldado, y no, hombre, pues se le arreglan los ojos a los niños, al niño así, como que, ¿cómo que se encuentra con un soldado? Acordándome yo de películas que, que hemos visto todos sobre la infancia del maestro, disculpando por los permisos literarios que se toma uno, a lo mejor para adornar el suceso, pero se justifica por armarle la escena al niño para que comprenda ciertos conceptos abstractos que no podría comprender de otra manera, ¿no? cómo hablarle de los prodigios que hacía el maestro Jesús, sin mencionar, por ejemplo, que hacía magia, o que era mago, que es algo que él puede asimilar en su mente, ¿no? Entonces me tomé ese permiso narrativo de tomar parte de las películas y hacerle la historia, ¿no?, para que lo comprendiera. Dije, pues iban en el camino, se encontraron a ese soldado, y el soldado vio que la mamá llevaba algo ahí que parecía un bebé, le dije, pues era el bebé, y le dijo, mujer, ¿qué llevas ahí? Está prohibido sacar a los niños. Y que le quita el bebé, y resulta que el bebé ya no era un bebé. ¿Qué crees que era? ¿Qué? Dije, era un ramo de flores. ¡Ah! ¿Cómo un ramo de flores? Y le dije, sí, se transformó, porque el príncipe además era mago. Y se era mago, sí. Dije, era mago. Y ya el soldado los dejó pasar, y ella volvió a agarrar el ramo de flores, lo volvió a acomodar, ya nada más estuvieron a salvo y se volvió a convertir en el bebé. Y yo le digo, ¡ay, se volvió a convertirse en salvo! Y dije, sí, fíjate, se fueron a Egipto. Dije, ¿sabes dónde es Egipto? Donde están las pirámides. Y se quedan, no, no sé qué es una pirámide. Y ya le expliqué, le dije, mira, es una construcción, hace cuenta que ponen muchos ladrillitos, así en forma de triángulo, y es un lugar muy famoso. Ah, bueno, le dije, pues se fueron allá, de desierto y camellos, y vivieron muchos años. Ya cuando pasó el peligro, ya cuando al rey se le había olvidado todo esto, y le digo, regresaron al pueblo, al pueblo donde ellos vivían, y me dice, oye, ¿y los niños no se salvaron? Le dije, no, no se salvaron. Le dije, porque la maldad existe, y la maldad hace daño. Por eso tenemos que cuidarnos mucho de la maldad, porque la maldad hace daño. Tratando de, de que le quedaran moralejas, ¿no?, a él de todo lo que le estaba contando. Le dije, pues ya regresaron a donde ellos vivían. Le dije, su papá, el papá de aquí, del niño, él era carpintero, y le enseñó a hacer, le enseñó el oficio. Le dije, ¿sabes qué es ser carpintero? No. Le dije, ah, pues que trabajan con la madera, que hacen muebles, que hacen todo, mira, como esta mesa, como esa, ah, sí, ya. Le dije, ah, pues él aprendió eso. Le dije, pero además, siempre fue un niño muy especial, porque acuérdate que tenía magia. Le dije, ah, sí tenía magia. Le dije, a veces, cuando se moría algún animalito, él lo agarraba con sus manos, y lo revivía. O cuando el animalito estaba enfermo, lo tocaba, y el animalito se sanaba, se curaba. Le dije, y no solo animalitos, también con las personas. Le dije, y era un niño tan especial, que mucha gente lo quería, pero igual también mucha gente no lo quería, porque le tenían envidia, le hacían bullying, le digo, en términos conocidos para él, ¿no? Y le digo, y ya, el niño creció. Y cuando creció, se convirtió en maestro, porque él supo a lo que venía, y él quería enseñarles a las personas cómo ser felices, cómo dejar de sufrir, cómo dejar de tener enfermedades, cómo ser mejores personas. Y entonces él empezó a hablar, y a compartir todo lo que sabía, y mucha gente se acercó a él, y se sentaban ahí a escucharlo, y ya le llamaban maestro, porque estaban aprendiendo de él. ¿Qué hacen los maestros? Enseñar. Y él estaba enseñando. Le dije, y tenía alumnos ahí muy cercanos, que estaban aprendiendo. Porque imagínate, estos que iban a aprender, luego se iban a ir, y enseñar a otros, y esos a otros, y esos a otros, hasta que todos supiéramos la manera de ser felices, que eso es lo que él quería. Le dije, pero, pues otra vez aparecieron los malos. Le dije, porque pues hay muchos malos en todas partes. Entonces, aparecieron los malos, y mandaban espías. Le dije, mandaban espías para que oyeran todo lo que él platicaba. Y se enojaban, cada que escuchaban, y venían, le dije, porque él seguía curando personas. Le dije, fíjate que llegaban personas que eran ciegos. ¿Sabes lo que es un ciego? Pues que no ve, ándale. Pues uno que no ve, le ponía las manitas en los ojos, y de repente veía. Y uno que no escuchaba a un sordo, le ponía las manitas, y de repente oía. Le dije, uno que no hablaba igual, y otro que no le servía la pierna, caminaba y así. Dije, incluso una vez, hasta uno que se murió, lo revivió. Le dije, ay, no, pues si era un mago, me dice. Le dije, sí, era un mago muy poderoso. Le dije, pero igual, y los malos lo atraparon. Los malos lo atraparon, lo castigaron. Le dije, lo castigaron mucho, y terminaron poniéndolo en una cruz. ¿Qué tú sabes que es una cruz? Le dije, sí, sí, sé que es una cruz. Le dije, ah, pues terminaron poniéndolo ahí. Le dije, y tú a lo mejor lo has visto, ¿no? Y se quedaba así, no conectaba de lo que le decían ya. Y le dije, pero bueno, le dije, ese no fue el fin de la historia. Si tú crees que es el fin de la historia, no lo es. Le dije, porque lo pusieron en la cruz y él se murió. Pero, él siempre les había hablado a sus estudiantes de que la muerte no existe. Y le dije, la muerte no existe. ¿Sabes por qué? Y él, no, ¿por qué? Le dije, mira, porque nosotros dentro, dentro de nuestro cuerpo, tenemos algo que se llama espíritu. ¿Sabes lo que es el espíritu? No, no, no sé qué es. Le dije, ¿cómo le explico? ¿Cómo le explico a un niño que es el espíritu? Y que se me prende el foco y le digo, ah, mira, bien fácil. Le dije, tú tienes tus juguetes, de esos que hacen cositas que funcionan con pilas, ¿no? Le dije, que para que tu juguete funcione necesito una pila. ¿Sí lo sabías? No, le dije, sí, pues sí. Le dije, ¿qué pasa si le quitas la pila? No, pues ya no sirve. Le dije, ah, pues es que pasa lo mismo con los seres humanos. Le dije, los seres humanos tenemos una pila, funcionamos gracias a una pila que tenemos adentro. Pero esa pila es invisible, es pura energía y se llama espíritu. Entonces, cuando una persona se hace viejita, y se enferma y ya su cuerpo se enferma y se muere, en realidad lo que muere es el cuerpo, pero la pila sale del cuerpo y la pila sigue, sigue viviendo. Le dije, la pila, no, la pila del ser humano hace cuenta que toma la misma forma que tú tienes. Es la misma forma, pero de pura energía. Le dije, ah, como un fantasma. Le dije, exactamente, los fantasmas son espíritus, son pilas de otros seres humanos que no se quisieron ir a vivir donde viven las pilas, donde viven los espíritus y quieren estar aquí entre nosotros. Le dije, pero básicamente es eso. Le dije, ah, pues esto fue lo que él les quiso decir. El maestro les enseñó que la muerte no existe, porque la pila no muere, porque el espíritu no muere. La carne, sí. Le dije, esta carne se echa a perder. Le dije, ¿por qué crees que existe en los cementerios? En los cementerios, porque cuando alguien muere, la carne esta se empieza a descomponer y huele feo y le sale a engusar y todo eso. Y hay que depositarla bajo tierra para que tenga su proceso, ¿no? Pero el espíritu, la pila del ser humano, esa está viva, esa nada más sale, se va a donde viven los espíritus y con el tiempo regresa, busca a una mamá y se vuelve a meter a su pancita para volver a nacer. Le dije, ¿como tú? Que apenas tienes cuatro años que llegaste aquí de nuevo. Le dije, porque tú ya viviste antes, porque tú ya fuiste adulto, tú ya tuviste esposa, tuviste hijos, tú ya viviste. Luego envejeciste, moriste, bueno, desencarnaste, salió tu pila, salió tu espíritu, estuvo allá un rato, buscó a tu mamá y luego viniste y se quedaba él. Yo ya viví, yo ya fui grande. Y tiene una reacción muy inocente, muy de él, que mueve la carita así, yo ya viví, yo ya fui adulto, yo así, pero encantado. Y compenetrado en todo lo que le estaba diciendo. Comprendió ahí perfecto lo que era el espíritu, ¿no? Le dije, pues bueno, mira, después de que crucificaron, pusieron en la cruz al maestro, lo enterraron, lo llevaron a enterrar, pero a los tres días, ¿qué crees? Que él regresó a la vida. Él regresó a la vida y se presentó a sus amigos para decirles y confirmarles lo que les había dicho, que la muerte no existe. Y se quedó, no, pues sí, es que él era un mago. Le dije, claro que era un mago. Claro que era un mago. Tenía una magia muy especial, ¿no? Y le digo, pero pues él ya había cumplido lo que tenía que hacer, él ya había enseñado lo que tenía que enseñar, y entonces tenía que regresar con su papá. Le dije, tenía que regresar allá. ¿Te acuerdas el rey que lo mandó, el que el rey este tan poderoso que lo mandó acá? Dice, sí. Le dije, pues tuvo que regresar allá con su papá en el cielo. Le dije, y estando delante de muchos de sus alumnos que lo seguían, los 500 de Galilea que se conocen, en el espiritismo. Y él regresó, regresó a su reino, regresó al cielo. Dice, se abrió al cielo bajo una luz, obviamente las licencias literarias para la narración. Se abrió al cielo bajo una luz y él subió y se fue allá con su papá. Le dije, ¿sabes cómo se llama su papá? ¿Sabes cómo conocemos a su papá nosotros? No. Le dije, lo conocemos como Dios, como Diosito, al que le rezas, ¿te acuerdas? Sí. Le dije, ah, pues mira, él es el que creó todo el universo, él creó todo lo que ves, los árboles, los cielos, el mar, a nosotros mismos. Le dije, él es el rey. y su hijo, el príncipe, ¿sabes cómo lo conocemos? Le dije, él se llamaba Jesús. Y se quedó así Jesús. Entonces, conectó, ¿no? Muchas cosas. Le dije, ¿lo has visto? Yo tengo un cuadro de la última cena y volteé y me dice, ¿es él? Le dije, sí, es él. Él es el maestro Jesús. Le dije, así que cuando la gente, cuando tú, tío, cuando yo te hablamos del maestro Jesús, o hacemos oración para bendecir los alimentos o algo, al Jesús al que nos referimos es él. Él es el príncipe, él es el hijo de este rey, él es el maestro Jesús. ¿Sabes? Ya sabes por qué le decimos maestro. Y él, sí. Le dije, ah, pues es él. Le dije, gracias a él es que celebras la Navidad. Le dije, ¿tú sabías eso? No, le dije, la Navidad es el cumpleaños de él, celebramos cuando él nació. Incluso él es el que te trae los regalos. Si no, ¿por qué crees que te dicen, qué te trajo el niñito Dios? Le dije, el niñito Dios, ¿qué niñito Dios es? El niñito Dios es aquel príncipe que nació en el pesebre. ¿Te acuerdas que ponemos el nacimiento? Y él, ah, sí, le dije, a ese niño, es ese príncipe del que te estamos hablando cuando él era niño. Le dije, qué curioso que en Navidad, siendo el cumpleaños de él, en vez de tú darle un regalo, él le da regalos a los niños, ¿no? Y ella dice, ay, sí. Dice, pero eso ha de ser porque como él fue un niño muy pobre, ha de querer que los niños no sean pobres y por eso viene y nos trae regalos. Digo, claro, por eso quiere, quiere que los niños sean felices. y empezó a conectar. Y empezó a conectar así muchísimas, muchísimas cosas y ver su expresión, ver cómo se iluminaba esa lucecita en ese espíritu. me fascinó, me fascinó, me encantó, les digo, la atmósfera que se creó fue maravillosa. El niño de cuatro años, de cuatro años, pudo comprender conceptos abstractos como el espíritu, como la reencarnación, pudo comprender la historia del maestro Jesús. Y le dije, le dije, hay películas en dibujos animados que hablan de todo esto. Dice, ay, no, yo las quiero ver, yo quiero ver. porque ya se lo conté de una manera que le motivó la curiosidad y que le da alimento al espíritu. Los niños de hoy en día están muy abandonados porque ante este mundo como está, pues los padres se tienen que hacer cargo de la materia, tienen que trabajar, tienen que, para sostener una familia, tienen que hacer muchos sacrificios. Y uno de ellos es estar desconectados de los hijos. Y van creciendo así. Pero dejar a un hijo ser educado solo por el mundo materia es un riesgo que no nos conviene correr como humanidad. No nos conviene dejar a los hijos ahí, que los eduque el mundo. Porque el mundo es duro y el mundo va a educar de una manera muy ruda, muy insensible. Y va a crear seres humanos que no le queremos dejar al planeta. Entonces vale la pena que los que son padres se tomen ese tiempo. de sentarse con sus hijos. Y que me tarde yo, que fue media hora, que se tomen ese tiempo de conocerlos, de explicarles, de encaminarlos, de darle también alimento a su espíritu. No pensemos que porque son niños no necesitan una palabra de consuelo, una esperanza. Claro que lo necesitan y a su nivel pueden comprender muchas cosas. Habrá quienes estén en desacuerdo en que digan, ¿cómo le explicas estas cosas al niño? Déjalo que cuando sea grande. A veces, es que desde pequeños necesitamos alimento espiritual. Si lo dejas a que sea grande, tal vez sea demasiado tarde. Cuando llegamos a una edad suficiente para comprender lo que es el mundo, tal vez ya traigamos heridas que sean bien difíciles de borrar. Entonces, si puedes desde pequeñitos irles dando cimientos espirituales. cuando sean grandes y ellos tengan discernimiento, van a elegir qué camino tomar. Van a elegir qué creer. Pero van a crecer como personas enteras, con una ilusión, con algo. Yo veo a los niños crecer así, nada más en el mundo materia. Y de verdad, es triste. Es triste que no, ves a adultos jóvenes que no puedes tener una conversación de algo ligeramente espiritual con ellos porque no hay espiritualidad, porque no hay nada. Entonces, a mí sí me parece correcto hablarles a los niños. Y respecto de lo peligroso del mundo, en cierta medida es necesario que sepan que tienen que protegerse. Me preguntaba también el niño si existían los monstruos, porque me decía es que yo le tengo miedo a la oscuridad, porque sé que en la oscuridad se esconden los monstruos. Dije, yo también le tengo miedo a la oscuridad y también sé que ahí se esconden los monstruos. Y esto es algo que traemos las personas que hemos pasado por el umbral. Las personas que hemos estado ahí sabemos que en la oscuridad se esconden monstruos. Y le dije, sí, tienes toda la razón. Sí existen los monstruos tanto invisibles como visibles. Tanto en personas encarnadas como en espíritus sí existen los monstruos. Sí están en la oscuridad. Dije, pero tú tienes un ángel guardián y tú tienes una luz interna. Mientras tú seas un buen niño, mientras tú seas una buena persona, enciendas tu luz interna, tu ángel guardián va a estar ahí contigo y no te va a dejar solo y a ti no te va a pasar nada. Claro que existe la maldad, le dije, invisible y en las personas, le dije, hay personas que por sí mismas parecen monstruos y tienes que cuidarte de ellas. Tienes que estar atento, tienes que aprender a protegerte. Para cuidarte de los invisibles sé buena persona y tu ángel guardián se encarga. Para cuidarte de los visibles tienes que estar bien atento. No se me hace lo ideal que un niño tenga que saber estas cosas, pero como está el mundo, sinceramente, ahorita, es mejor enseñarles que no todos son buenos, que no todas las personas se acercan con buenas intenciones y que aprendan a tener las antenitas bien y listas, bien y listas para cualquier suceso, para que no se pongan ellos mismos en peligro. Es muy importante la labor que tienen los padres de familia, la misión que tienen cuando les dan un hijo, cuando les dan un alma para ser encaminada. Sepan que les van a pedir cuentas sobre sus hijos, qué hicieron con esos hijos, cómo encaminaron esas almas, ustedes en parte van a ser responsables de lo que esas almas lleguen a lograr, tanto en la materia como en el espíritu. Entonces yo creo que sí vale la pena que se tomen el tiempo y que hablen de estas cosas con los niños, así como un cuento, así como un cuento de hadas, como un cuento de magos, de reyes, de magia, porque cuánta magia, si nosotros que somos adultos vemos la gran magia que hay alrededor de la figura del Maestro Jesús y de su historia. Pues nada, yo les quería compartir esto que me nació a ser en ese momento y que me dejó una satisfacción gigantesca. El poder ver la ilusión y un corazón rebosante de felicidad de un niño que creo que es maravilloso. Gracias por escucharme y gracias por siempre estar aquí. Hasta luego.